Esta sección es patrocinada por el Laboratorio Clínico Aida Asensio. Y está con nosotros el doctor Camilo Riveros, optómetra, doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias Angélica por la invitación, nuevamente aquí en Salud y Bienestar. Hoy tenemos un tema genial para todas las mamitas embarazadas, para todas las personas que tienen su sistema inmunológico bajo, el tema es toxoplasmosis. Es un tema muy interesante porque yo no sé si ustedes en casa han escuchado siempre que una mujer queda embarazada, pues uno escucha todo el tema del tabú y el miedo de la toxoplasmosis. ¿Qué es la toxoplasmosis, doctor? Bueno, la toxoplasmosis es una enfermedad causada por un protozoario que, como decía anteriormente, generalmente afecta a las personas embarazadas, a las personas con un sistema inmunológico bajo. ¿Qué pasa? Pues en realidad todas las personas podemos contraer la enfermedad, pero a algunas personas se les manifiesta o se les activa. En esencial, a las mujeres embarazaditas. ¿Y cómo se transmite? Bueno, la enfermedad se transmite por el protozoario, el protozoario es fecal del gato y el gato es el que se encarga de contaminar los demás animales y las personas. En este caso, si hablamos de una mujer embarazada que adquiere la enfermedad, ¿le afecta tanto al bebé como a la mamá o solo a la mamá? Pues, dependiendo, o sea, eso depende de cómo adquiere la enfermedad. Si la mamá se contamina durante el embarazo, sí hay probabilidades de que el bebé tenga la enfermedad. Pero si se contamina antes del embarazo, hay que hacer unas pruebas para que realmente pueda uno descartar si el bebé sí tiene toxoplasmosis congénita o no. Doctor, hablamos, bueno, principalmente como de los gatos, pero ¿cuáles son los otros animales que, digamos, tienen también esta, pues que están contaminados? Bueno, pues en realidad el gato es el que transmite la enfermedad a los demás animales. ¿Cómo? El gato va, pues, de fe, casi su deposición, hablemos de la vaca, el cerdo, el caballo, bueno, cualquier otro animal, va y come pasto. Inmediatamente, si el pasto está contaminado por el esfecal, inmediatamente su carne, por su torrente sanguíneo va al protozoario, queda contaminado. Y, pues, al nosotros consumir carne, digamos, de cerdo o de res, inmediatamente se contamina, quedamos contaminados. Dios, qué susto, no sabíamos. Yo sé que hasta ahora en la mañana la gente que nos está viendo está muy atenta porque es un tema muy importante, muy interesante. Doctor, ¿cómo detectamos, cuál es ese diagnóstico o esos síntomas para decir, yo puedo estar portando esta enfermedad? Bueno, los síntomas como tal se manifiestan como si fuera una gripa. No es muy notorio cuando uno adquiere toxoplasmosis porque son dolor de cabeza, fiebre, malestar general. Ya en caso agudo, cuando la toxoplasmosis es aguda, ya afecta el sistema visual, pérdida súbita de visión, pérdida del campo visual y, pues, alteraciones visuales, realmente. Y al tener ese síntoma, bueno, uno se acerca hasta donde el médico, ¿cuál es ese tratamiento pertinente que hay que realizar? ¿Se puede curar o es una enfermedad para controlar? No, es una enfermedad de control. Realmente la toxoplasmosis hay que tener un manejo. Es una enfermedad que nunca en la vida desaparece. Lo que pasa es que ella se inactiva, queda quietica por un tiempo mientras se le hace tratamiento y cuando, si la persona sufre de un bajón de defensas o su sistema inmunológico está bajo, vuelve y se reactiva. Entonces, pues, hay que estar, la persona que tiene toxoplasmosis, pues, ya diagnosticada, hay que estar en continuos exámenes periódicos por lo general anual. Y en caso tal, en la parte visual, pues, en caso tal de que pronto vean manchones, de que perciban de que hay espacios en donde no ven, pues, visitar a su optómetra o a su oftamol. Es muy importante eso, ¿no? Pues, no auto ni medicarnos, ni autodiagnosticarnos, sino tener siempre la compañía de un profesional, en este caso, pues, del optómetra, si hablamos del tema visual. Doctor, pero ¿cuáles son esas recomendaciones de pronto a las personas que dicen, no, en la casa tenemos gatos, o de repente pasamos mucho tiempo en las fincas y tenemos ese contacto también con los animales, o en la misma alimentación, porque nos contaba que muchas veces por la carne de cerdo, por la carne, pues, da por el proceso de que la vaca o el cerdo está contaminado. ¿Cuáles son esas precauciones? Bueno, aquí en el Huila, pues, como profesional, me he dado cuenta de que hay mucha toxoplasmosis. ¿Por qué? Porque realmente el consumo de carne de cerdo en San Pedro, pues, no lo hacen como tiene que ser adecuado. El toxoplasmosis muere cuando está a altas temperaturas, cuando la carne se cocina a leadas temperaturas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues, lo importante es, los alimentos deben estar bien cocinados, las frutas y las verduras, como el gatico, hay hace deposiciones donde hay cultivos, las frutas y las verduras deben estar, pues, bien lavadas, deben estar los alimentos bien cocinados, la carne bien asada, no tres cuartos ni medio, sino bien asada, para que, pues, realmente no haya, pues, contagio, contaminación de la persona, del ser humano, pues, con la enfermedad. Una recomendación, yo recomiendo mucho a las mamitas, pues, que, o a las personas que consumen alimentos, que antes de preparar los alimentos se laven muy bien las manos, diga, la carne, al tener contacto con la carne, vuelvan y se laven las manos, porque, pues, realmente eso es lo que los contamina. Y a los niños que juegan con tierra, porque los gaticos hacen deposición, pues, que se laven bien las manos. Tener, pues, asepsia mucho, si tenemos mascota en la casa, tener mucha asepsia con la mascota, ellos tienen como su cosito de arena, donde ellos hacen sus necesidades, estarla limpiando, lavando, no sé cómo se maneja eso, pero, pues, hacerle asepsia y, pues, esas son las cosas, las recomendaciones que uno hace. Doctor, otro tema que, de pronto, yo sé que la gente se debe estar preguntando cuando no tenemos toda la información y es si tenemos gatos en la casa, que un gato, de pronto, lo aruñe, lo arañe o lo muerda, ¿eso puede ser causante de transferir la enfermedad? No, realmente no, la única manera... ¿Ni un pelo? ¿Muchas veces eso termina con los pelitos de los gatos? Pues, la única sería de que el gato haga popó, toque su pelo, su pelo quede untado de popó y uno, pues, por aspiración o por algún... Ah, ok. ...pues, se contamine. Realmente, pues, los felinos son los... los gatos y los felinos son los únicos animales que, pues, desarrollan el virus y lo transmiten de esa manera. Mira, entonces, no, si, digamos, a mí me mordió un gato o... o me arañó, no, no va a tener ningún problema, no voy a tener problema de que tenga, de presente toxoplasmosis. O sea, es más por los alimentos, porque el gato contamina los alimentos. Doctor Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, por traernos toda la información de Salud y Bienestar. Bueno, Angélica, muchísimas gracias por la invitación y, pues, espero acompañarlos en otros temas en Salud y Bienestar. Muchas gracias a todos ustedes. Es hora de hacer una pausa y ya regresamos.